Hola, bienvenidos a LibreBuy. ¿Podemos extender la cantidad de paquetes disponibles en los repositorios de ARS Linux? Como podemos ver, tenemos 14.763. La respuesta es sí. ¿Y a través de qué lo podemos extender? Pues a través de lo que es el repositorio de usuario de ARS, llamado AUR. Es un repositorio manejado por la comunidad, tal y como lo dice aquí, que tiene lo que son las descripciones de los PKG Bills, que permite compilar un paquete desde el código fuente con MayPKG y luego instalarlo vía PanMan. ¿Cuántos paquetes podemos extender? Bueno, vamos aquí a este repositorio. Y vamos a estar viendo que la diferencia es bastante, pero bastante grande. Alrededor de 80.000 paquetes de diferencia. Hay aquí 93.563 paquetes. Hay que tener en cuenta que muchos de estos paquetes pueden ser privativos porque son mantenidos por la comunidad y aquí no hay un escrutinio riguroso sobre el uso de paquetes privativos. O sea, no hay una verificación de la licencia. Hay que tenerlo en cuenta. Entonces, bueno, aquí hay todo un guión para poder instalar esos paquetes, esos paquetes adicionales que no están disponibles con el comando PacMan. Entonces, hay toda una serie de pasos que es bastante largo. Luego les voy a dejar la referencia, pero existe otra manera mejor de instalar un paquete desde Aura. ¿Recomiendo yo usar Aura? Bueno, recomiendo usarlo en aquellos paquetes que le sea imprescindible para trabajar y por supuesto que sea software libre. Y esta otra mejor manera es instalarlo un helper, lo que se llama helper o un utilitario que nos va a facilitar el proceso. En este caso, en este video, vamos a usar Aura, un administrador de paquetes que ya vimos anteriormente en otro video y que es muy fácil de instalar. ¿Podemos instalarlo siguiendo este procedimiento? Por supuesto, podemos instalarlo siguiendo este procedimiento, pero existe una manera mucho más fácil de instalar Aura y es a través de los binarios que nos ofrece aquí el repositorio de GitHub. Les dejo los enlaces en la descripción del video y también el enlace al canal en la plataforma Library y a mi blog Libreby.net. Pues Aura Package Manager lo que nos permite es instalar paquetes desde el repositorio Aura. Y aquí tiene toda la información referida a este administrador de paquete. Si queremos profundizar, pues nos vamos aquí también a la documentación y aquí puede explorar esta documentación en detalle. Vámonos a la práctica y para ello buscamos el Release 4.0.7. Nos descargamos este compactado que está aquí. Yo tengo una máquina virtual acá con ARS y lo que vamos a hacer es instalarnos este paquete, pero primero debemos descargarlo. Lo descargamos con Curve. Muy fácil, tar XZ. Como está en GZ, sería XZVF, nombre del fichero. Ya, y me descompactó varios ficheritos aquí, como podemos verlo. El primero es un binario, un binario que es el binario de Aura. Incluso, si usted hace aquí, ya puede tener la ayuda, como podemos ver, puede tener la ayuda. Y estos dos paquetes son información. Uno en formato text info y otro en formato man. Si quiere tener este formato disponible, el manual disponible, simplemente se crea un directorio, si no está creado, en user, se crea el directorio main user local bin, no, user local chare man. Y aquí tiene que crearse un man 8. ¿Por qué? Claro, acá subo. ¿Por qué tiene que crearse el man 8? Porque la sección corresponde a la sección 8 dentro del manual. Se mueve ese, bueno, aquí hay la contraseña. Se mueve ese ficherito para acá. Y luego, creo que no tengo el comando man instalado aquí. Pero es cuestión ya de instalarse ese comando. Y luego va a poder hacer man aura. Y tiene toda la ayuda allí disponible en un formato manual. Luego también si quiere incrementar el bus completion, hay que buscar información donde se pone ese fichero. Es un fichero bus para poder autocompletar los comandos de aura. Pero yo voy a solo, no voy a profundizar en este tema porque luego lo puede buscar en internet y completar este paso. ¿Qué es lo que sí vamos a hacer? Bueno, incluso tiene lo que es autocompletamiento para FIS también. Para bus y FIS. Interesante. Bueno, pues simplemente cogemos este binario y si lo queremos hacer, poner en un lugar que no sea el directorio home o en un camino relacionado con mi directorio home y lo quiero hacer de manera global, simplemente hago un sudo install aura en user local pin. Y ahora sí debe estar disponible ahora. Como podemos ver, ya está disponible. Ahora, ¿podemos usarlo como si fuera Pac-Man? Sí, sí lo podemos usar como si fuera Pac-Man. Para ello buscamos, por ejemplo, Neo-bin. Y bueno, allá lo que me vas a instalar es Neo-bin. ¿Desde dónde? Desde el repositorio de Pac-Man. Nótese la opción de "-s". Ahora, ¿quiero instalar un paquete que está en los repositorios del usuario? Sí, vamos allá ahora y vamos a comprobarlo. Vamos a comprobar además que el paquete aquí, el paquete SWAY-F, SWAY no, SWAY-FX, no está disponible en los repositorios oficiales de ARCE. En los repositorios, vamos a llamarles repositorios oficiales, son los que forman parte del núcleo y parte del repositorio extra. Es necesario también aclarar que puede ser que un paquete que está en el repositorio de usuario luego pase a extra y luego puede pasar a core. Llevaría un largo proceso, pero sí puede suceder. Y entonces yo estoy seguro que SWAY-FX no está dentro de estos repositorios y sí está dentro del repositorio de usuario. Se lo buscamos acá. Y entonces bastaría, si yo busco, por ejemplo, así, SWAY-FX, pues no hay nada, dice que no se encuentra, ¿verdad? Ahora, si le pongo la A, pues, ¿qué me dice? Que sí, sí se encuentra, pero que hay un problema de dependencia. Claro, es que debí instalar git primero y es necesario instalar git. Aquí lo instalo. Bien, pues, vamos a hacerlo con el mismo ahora. Me instalo git. No es necesario el sudo. ¿Por qué no es necesario el sudo? Porque va a detectar esto. Si puedes ejecutar comandos como root y luego te va a mandar a ejecutar sudo el comando. Nótese que ya instalamos git. Ahora, si podemos instalarnos SWAY-FX, como pueden ver, aquí puede ser que falten otras dependencias, pero el objetivo, el objetivo es ver que sí ya podemos instalar paquetes desde el repositorio de usuario. No sé cuánto demora, pero lo importante es que ya podemos extender el número de paquetes disponible en los repositorios de ARS Lino. Tengan siempre, hagan un doble chequeo a la hora de instalar un paquete desde el repositorio de usuario verificando la licencia que sea libre. Nosotros somos un canal de tecnologías libres, por eso siempre recomendamos software libre, tecnologías libres. Segundo, revise bien. Aquí me faltan, como pueden ver, ya dependencias. No se pueden resolver todas las dependencias, pero esto es un asunto de instalar esas dependencias que faltan. Yo le puedo decir que sí o acá también le puedo decir que sí y todo parece, pues todo parece indicar que se instalaron esas dependencias al parecer sí, se instaló de forma exitosa todo. Habría que ver. Bueno, parece que no, porque faltaron cosas ahí. Ahora es que se está instalando como tal SwayFX, pero les decía, siempre hagan un doble chequeo verificando la licencia y verificando que su paquete no le vaya a romper el sistema, aunque por lo general no debe suceder porque la mayoría de los paquetes están probados por la comunidad, no tanto como los que están en el core y no tanto como los que están en el extra. O sea, vamos a decir que los más estables son los del core, luego vienen los del extra y luego vienen los del repositorio de usuario, pero esto no quiere decir que no sean estables. De esta manera, como les decía, podemos extender el número de paquetes disponibles en Aura se incrementaría aproximadamente a 120.000 paquetes. Tenga en cuenta siempre la licencia. Así que nos vemos en un próximo video para seguir hablando sobre tecnologías libres.